UAB enemigo arriba Gas acercándose, reubicando zona segura Ataque aéreo de precisión enemigo, ¡cúbranse! Aéreo de precisión enemigo Gas acercándose Contrato cumplido, información de reconocimiento asegurada Contrato cumplido, información de reconocimiento Contrato cumplido, información de reconocimiento Gracias. 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 Casa acercándose. UAV enemigo arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. UAV enemigo arriba. Viene la entrega de armamento en camino. Viene la entrega de armamento en camino. Viene la entrega de armamento. 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 ¿Viene la entrega de armamento? Viene la entrega de armamento. ¿Viene la entrega de armamento? Gracias por ver el video. 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 Ahí viene el gas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.